¿Qué haces respecto a esta dualidad? Contenta, pero al mismo tiempo, 20 años por el nivel de daño que se cometió una persona que resultó muerta, otra persona marcada para toda su vida uno dice, bueno, compara con otras penas que se han conocido por ellos uno dice, de verdad, hay cierta lógica y correlación entre una y otra y bueno, es parte de lo que en algún minuto vamos a tener que hacer acá en Chile respecto a ordenarnos, respecto a los niveles de sanciones que hay para determinados delitos a veces no se ve justicia en aquellas cifras Quiero preguntarte, Carmen Gloria, dos cosas Primero, si has podido conversar con la familia de Rodrigo Rojas respecto a esto cómo lo han tomado ellos y segundo, a propósito de lo que te toca vivir hoy, ya a tus 54 años cargando esta propia historia ¿sientes tú que este hecho, que un conscripto haya hablado, podría alentar a otros a romper esto que algunos han llamado un pacto de silencio? Bueno, respecto de la primera pregunta, lamentablemente no he tenido contacto con Verónica de Negri, la madre de Rodrigo así que no sé cuál es su reacción y tampoco con el abogado sobre todo que yo trabajo de 8 a 6 de la tarde, entonces estoy como psicóloga tengo poco tiempo para estar en contacto, redes sociales, entonces me queda la pura tarde espero que en algo sane un poquito su herida tan grande y yo no puedo imaginar su dolor en siendo madre y también la de su familia y espero que esto también sane la herida de mis padres mi papá tiene 80, mi mamá está más de los 70 y yo esperaba con ansia que esta verdad se estableciera por ellos también porque ya les queda poco de vida y bueno, mi familia tuvo que salir al exilio como refugiado político a Canadá todo lo que eso implicó, el sufrimiento, la adaptación a una nueva cultura aprender un otro idioma, adaptarse al clima frío entonces todo eso fue mucho dolor para mi familia y estoy contenta porque esta verdad se establece ya nadie puede dudar ni atreverse a decir que fuimos quemados vivos y también es un símbolo grande para las nuevas generaciones para que se establezca una exportación al respeto respecto a los derechos humanos estoy muy contenta que el gobierno de Cagel Dorix se descargue a un gobierno defensor de los derechos humanos y feministas respecto de la pregunta de Fernando Guzmán que fue el conflicto que se atrevió con mucha valentía a romper estos pactos de silencio se haya atrevido porque gracias a él está detenido también René Muñoz Bruce que era el que estaba a cargo de la patrulla Libertadores y el que reciba a los conflictos y a los tenientes cuando llegan allá y el que junto a ellos manipulan toda la información para hacer parecer esto como un acto que yo misma ya he provocado y había llamado Rodrigo entonces todo esto son los pactos de silencio que gracias a la valentía de un conflicto se reable el caso y toma nuevo brillo y se establece finalmente una verdad que yo creo que va a servir a todos los chilenos no solamente a mi familia y a mí porque es total horroroso fue un crimen como trató el país contra todos los chilenos porque ocurrió en un contexto social en un contexto donde muchos luchábamos por la libertad, la democracia por derechos sociales ya sé cómo le pasó a mí podría haberle pasado a cualquier otro por eso fue el horror que mucha gente vivió yo creo que al escuchar este fallo mucha gente renueva la esperanza la esperanza de que podamos construir un país mejor un país basado en la verdad en la justicia en el real respeto a los derechos humanos y por y por la ya bien por las fuerzas armadas porque las fuerzas armadas realmente se democraticen vuelvan vuelvan a ser parte de nuestro país no hay esa distancia animante y esa desconfianza que existe yo creo que una vez que se logre establecer la verdad no solamente en mi caso sino en muchos otros realmente podemos tener más esperanza como país pero hoy día he escuchado alguna de las críticas respecto a a la situación carcelaria de los condenados por violación de derechos humanos y decían algunos por ahí que no es completa justicia cuando aquel que es sancionado si bien se le priva libertad esa libertad esa privación de libertad la hacen en cárceles de lujo ¿Usted concuerda con aquella crítica? Sí absolutamente o sea absolutamente es es como algo horroroso de que personas que cometieron delitos contra la humanidad que la violación a los derechos humanos cometidas por estados en crímenes contra todo el ser humano porque somos una sociedad que se les premia estando en cárceles donde cinco estrellas donde tienen muchas comodidades se establece una discriminación entre hay como chilenos de primera y chilenos de segunda entonces los chilenos de primera serían ¿qué señal se da? si no las primeras serían aquellos que que violentan los derechos humanos esa señal está dando entonces por eso yo lamenté mucho que Michelle Bachelet no cerrara finalmente Punta Perco fue muy doloroso para mí saber que esa decisión no se tomó y y y lamento mucho hasta hoy espero que este gobierno pueda pueda reparar a todas las víctimas cerrando finalmente esa cárcel que da malas señales a nosotros como víctimas a la sociedad chilena y a la nueva generación esto en estos años desde la la experiencia personal suya pero también desde aquello a lo cual le ha dedicado su vida la psicología ha podido llegar alguna reflexión o alguna algún convencimiento de por qué un chileno otro chileno igual que usted en medio de un contexto tan especial ¿no? como lo que se veía en dictadura sea capaz de acometer tamaña brutalidad tamaña inmoralidad contra otro chileno quemarlos quemarlos vivos dejarlos abandonados a su suerte en un sitio baldío sin ningún tipo de consideración de misericordia ¿logra entender usted qué pudo haber pasado no solamente por la cabeza de aquellos que lo hicieron sino que a nosotros como país que llegamos a un nivel de odio tal que se manifestó de esta forma? Bueno es una pregunta difícil yo creo que la psicología es una ciencia pero no responde a todo lo puede responder a todo por sí sola yo creo que tiene que estar otras ciencias ciencias políticas tiene que estar la historia también como ciencia sociología derecho internacional tiene que haber muchas cosas como para entender este grado de brutalidad yo creo que yo creo que bueno hay que entender el contexto en que vivíamos en una dictadura sangrienta que llega al poder traicionando al presidente democráticamente elegido donde se confabulan los grandes empresarios las grandes empresas chilenas con el con el imperio norteamericano de Estados Unidos y todo esto tratan de imponer el poder del dinero por la fuerza instaurando una conclusión fraudulenta y bueno la gente con mucho miedo al principio más bien imperaba el terror y a partir de 1983 la gente empieza a perder el miedo a salir a la calle los jóvenes sobre todo empiezan a tomar las calles a luchar por educación y yo creo que el punto para nosotros como jóvenes es la falta de libertad la falta de los toques de equidad la violación de los derechos humanos para mí como ser humano era tan tan fuerte tan tan tanta frustración mi día al ver que persona aparecía muerte nadie había explicaciones todo era impunidad a los diarios los cerraban porque pidieron una cosa la cooperativa era clausurada cuando se atrevía a informar los medios de comunicación se les dictaba lo que informar entonces todo eso era tan poca libertad y sobre todo que yo nací en dictadura prácticamente tenía cinco años cuando fue el golpe entonces para mí los anhelos de conocer la libertad eran muy grandes no